Y el campo de Palencia ha sido atacado, ha sido atacado la remolacha. Aunque Pablo Casado desarrolló toda su carrera política en Madrid, en realidad nació en Palencia, ese lugar al que le tocó volver en campaña electoral a hablar de las remolachas. Entró en política bastante joven y dos años después de llegar ya presidía las nuevas generaciones del Partido Popular. No puede estar de moda ser izquierdas, pero si son unos carcas, están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica. Esperanza Aguirre fue la primera en echarle el ojo y lo llevó a la Asamblea de Madrid y Aznar lo acogió en su gabinete. Pronto pasó al Congreso de los Diputados. En este caso yo tengo que decirlo primero que en esos años yo era diputado por Ávila, no tenía ninguna responsabilidad en el partido. Tres años tardó en ostentar todo el poder. Rajoy salía de la presidencia del partido después de una moción de censura y la guerra se libraba entre Cospedal y Sáez de Santa María. Él era una suerte de tercera vía. Siempre he pensado que hay que dar la cara y yo he dado la cara en las peores noches electorales en esta casa defendiendo la honorabilidad del partido frente a traidores a los que yo ni siquiera conocía ni había visto. Se presentó a las primarias y después de que Cospedal acabase ofreciéndole su apoyo, ganó a la vicepresidenta del gobierno en la lucha por la presidencia del PP. ¡Pablo presidente! ¡Pablo presidente! En poco tiempo quienes lo jaleaban acabarían dándole la espalda, pero paso a paso. La primera gran polémica que sufrió Casado tuvo que ver con un máster en el que el Tribunal Supremo aseguró que había recibido un trato de favor, aunque se negó a investigarlo. Bueno, es que yo ya llevo cinco meses dando explicaciones por un tema que nada tiene que ver con esto. El asunto quedó archivado, pero gracias a esa investigación periodística descubrimos que lo que Casado presumía como un posgrado en Harvard había sido en realidad un curso en Aramaca. En su corta carrera como líder de la oposición conocimos a un Casado moderado que apelaba al centro-derecha. Creo que nos jugamos que ahora sí que aglutinemos ese voto constitucionalista, moderado, abierto. Y también a un Casado más duro que pacto con Vox. Vamos a asumir el reto de formar gobierno. Su posición a Sánchez fue siempre muy frontal. Pedro Sánchez es el presidente más radical de la historia de la democracia en España. Sánchez es tóxico. Es que hay que tener cara dura. ¿Y sabéis con quién ha venido el duque del Falcón? Con el duque de Maduro, con Zapatero, ya es el colmo. Señor Zapatero, váyase a Venezuela ya, hombre. Las formas le valieron algunas críticas dentro de su propio partido, pero lo que terminó con él no fueron ni los peores resultados de la historia del PP ni sus pactos, sino su cara a cara contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo si, cuando preside el gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros. Casado y Ayuso habían sido amigos durante mucho tiempo. Es que somos lo mismo. Somos el mismo proyecto, el mismo partido. Esta es su casa, esta es su cuna. Nacimos juntos políticamente. Pero esa amistad se desmoronó en febrero de 2022. En ese mes se filtra que el PP nacional ha encargado espiar a Ayuso para saber si su hermano cobró comisiones por un contrato con la comunidad durante la primera ola del COVID. La presidenta madrileña estalla con todo. Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos. El aparato del partido se pone entonces a la defensiva y denuncia públicamente que va a investigar si ha habido corrupción en el PP de Madrid. Se puede tener un buen resultado electoral, pero eso no exime del deber de rectitud y del deber de lealtad. En esta guerra interna los líderes empiezan a posicionarse y aquellos que un día habían sido fieles soldados de Casado comienzan a dejarlo solo. Y me veo obligada a hacer algo incluso más difícil que esa pedir la dimisión de Pablo Casado como presidente del Partido Popular. Ese mismo mes de febrero Casado termina dimitiendo para poner fin a la peor guerra interna que ha vivido el PP. ¿Alguien me puede decir qué he hecho mal? El ex líder del PP ha abandonado completamente la política y se ha alejado de los focos. Lo poco que sabemos lo conocemos precisamente por boca de su sucesor. Está, por lo que me ha dicho, enfocado y centrado en una actividad profesional. Según me ha dicho no es compatible con la actividad política, cosa que entiendo y además me parece razonable e inteligente. Por la prensa también sabemos que hasta cambio de residencia y por una charla que ya nunca queda con políticos en activo porque prefiere mantener su paz mental. No sabemos si este palentino ha vuelto a Palencia, pero queda claro que por Génova no pasa ni a hacer una visita. No sabemos si este palentino ha vuelto a Palencia, Just five times and a ver... Just five times and a ver... Just five times and a ver... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!